Debo hacer honor a esta decisión de parte suya, gobernador, de dar respuesta a algo que hace muchísimos años se venía reclamando, que es el famoso acueducto entre Tostado y Villa Minetti, teniendo en cuenta que hoy hay un bombeo a cielo abierto con todos los problemas que tiene. Puede ser que en su momento haya sido una solución, pero la verdad que creo que el punto culminante es el tema del acueducto y es lo que realmente todos estábamos pidiendo. Por eso debo felicitar porque es una decisión política suya y a partir de ahí todos tenemos que colaborar para que esto se lleve adelante. Y la verdad que esto es parte de un acueducto que es el de San Javier, San Cristóbal, Cere Tostado, Villa Minetti y también hay que reconocer esta decisión suya de ganar a esta adjudicación pronta que puede tener este acueducto de que con fondos provinciales se esté solucionando justamente el llevar agua a nuestras queridas localidades del norte. Quería realmente agradecérselo porque usted no se imagina, Gobernador, lo que está ahora para el Departamento de Nuevo de Julio. Es un antes y un después. Llegó en una oportunidad hablando con la Ministra y hablando con Carlos, le dije que el gran cambio del Departamento de Nuevo de Julio fue la ruta 95. Y hasta el día de hoy la gente se acuerda de Carlos Rúthum. Así que, Gobernador, me puedo asegurar que esto es una obra, como había una vez dijo el Gobernador de San Luis, este país va a cambiar el día que pensemos, dejemos de pensar en la próxima elección y empecemos a pensar en la próxima generación. Y usted acaba de pensar en la próxima generación. Y en especial quiero rendirle, me permito, y permítame por favor, Gobernador, agradecerle a la Ministra, que cuando fuimos, como dijo ella, en Avalancha, a su despacho, nos atendió, como también entendió Roberto Giovia, que hoy tampoco está, y como nos atendió el Ingeniero Mayna, que sí está. Y creo que, ante la desesperación que teníamos, esto se empezó a concretar. Hay 15.000 personas que se lo van a agradecer. El día que tomamos agua, que llegue dentro de tres años, el acueducto de San Javier, bueno, ese sería el sueño, ¿no? Pero hoy abrir una canilla y que pueda salir agua, la verdad que es inmensa la alegría. Algo tan sencillo que en otro lado está y que nosotros acá no teníamos. Así que, no, no podía permitirme irme sin agradecérselo públicamente.